Cine, Buenas Historias, Tlatelolco, Temporada de Patos, Premios, Club Sandwich. Todo lo anterior tiene mucho que ver con nuestro personaje de Mente Genial, Fernando Emke, director de cine mexicano que posee una particular forma de contar historias en donde un evento cotidiano del día a día acaba siendo retratado de un modo extraordinario. ¿Quién nos recuerda aquel Domingo del Mojo y del Flama? Personajes entrañables de Temporada de Patos, la película ganadora de incontables premios y que este 2014 celebra nada más y nada menos que 10 años. También presentaremos por primera vez al público Club Sandwich, su película más nueva y que le está yendo muy bien. Fernando Emke estará en Taxi MX igual que tú. El 7 y 8 de noviembre en el centro Banamex, ni tú ni la ciudad serán los mismos. Boletos ya a la venta en arca-lab.com